Saludos, soy Eduardo Paniagua del Grupo Puyas de Puerto Rico. Me dirijo a ustedes humildemente hoy para exhortarlos a fundamentar la paz ante la violencia que estamos viviendo diariamente en nuestro Puerto Rico al igual que en otras partes del mundo. Acudir a la violencia no ayuda a nadie y no resuelve ningún problema, simplemente empeora y agrava cualquier situación. Los exhortos a poner un granito de cada uno para poder abrir un camino positivo y lleno de grandes posibilidades para nosotros y para otras generaciones que tendrán que luchar en el futuro. Con mucho respeto y mucha fe, aquí los dejo con este breve mensaje y les deseo un día lleno de paz para todos.